Continuando con la explicación de los chicos de sábado de octavo grado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con la suma de los ángulos internos de un polígono parte 2. Pero antes de explicar esta temática, chicos, queremos decirles que el día de mañana vamos a trabajar con los chicos de noveno grado y primer año de bachillerato. Para que el día sábado vamos a trabajar con los chicos de segundo año y día domingo y así ya todos los temas van a estar ya dentro del canal Rugama. Así que esperamos de que cada uno de ustedes pues tengan paciencia, chicos, y como pueden ver, este día hemos trabajado con los chicos de séptimo grado y octavo grado. Así que venimos nosotros y lo vamos a explicar, como decía mi abuelito por ahí, cayendo y muerto, soltando un llanto, papá. Ahora, el problema dice, encuentra la suma de los ángulos internos de quién? Tenemos el de un hexágono porque tiene seis lados y tenemos el de un octágono porque tiene ocho lados, ¿verdad? Ahora, y dice, hazlo utilizando al menos dos de las estrategias aprendidas en clase. Ahora, ¿cómo lo vamos a explicar? Bueno, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Imaginémonos nosotros aquí en este hexágono, ¿qué les parece, chicos, si trazamos este segmento? Ahí lo estamos trazando y luego trazamos este con este. Ahí lo tenemos. Ahora, se darán cuenta ustedes lo siguiente. Se darán cuenta de que la suma lo podemos encontrar con, de la siguiente manera. A que ustedes digan, chicos, ustedes saben de que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo, porque aquí se nos da un triángulo, ¿es de cuánto? Es de ciento ochenta grados. Y como tenemos cuánto triángulo, tenemos dos, ¿verdad? Uno, dos, el que se nos da aquí abajo, porque la suma de los tres ángulos internos es de ciento ochenta grados. Por tal razón, podemos decir nosotros, ciento ochenta grados lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Lo vamos a multiplicar por dos, porque se nos da prácticamente dos triángulos. Y luego, ¿qué vamos a hacer con este rectángulo que se nos da aquí, verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La suma de los cuatro ángulos, ¿cuánto creen ustedes que tiene que dar? Ah, la suma de los cuatro ángulos tiene que dar trescientos sesenta grados. Por tal razón, le vamos a sumar que trescientos sesenta grados. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, teniendo ya eso, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, podemos decir nosotros lo siguiente. Podemos decir aquí, ciento ochenta grados, ¿por quién? Por dos, ¿más qué? Decir trescientos sesenta grados es lo mismo que ustedes digan que, es lo mismo que ustedes digan ciento ochenta grados, ¿por quién? Por dos, porque si ustedes multiplican dos por ciento ochenta grados, ¿les va a dar qué? Les va a dar trescientos sesenta. A eso me refiero. Ahora, ¿y luego qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Bueno, decimos aquí ciento ochenta grados, ¿verdad? Ciento ochenta grados, y vamos a efectuar lo que es este producto. Vamos a decir, chicos y chicas, dos por dos, ¿ese va a ser igual a qué? Ese va a ser igual a cuatro. Por eso vamos a decir, ¿por qué? Por cuatro. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y prácticamente de esa forma, pues nosotros estaríamos encontrando lo que es la primera repuesta. O sea, de que esto es igual a que ustedes digan que, a que ustedes digan, ciento ochenta grados. Ese producto lo voy a dejar en paréntesis que, por cuatro. Ahí lo tenemos. Es la misma repuesta. Continuando con la explicación, pues, ¿habrá otra forma de cómo hacerlo, chicos y chicas? Sí, ¿verdad? Hay otra forma. ¿Cómo? Como, por ejemplo, ya ustedes ya saben de que ciento ochenta grados lo vamos a multiplicar, ¿por quién? Por paréntesis, n menos dos. Ahora, decimos lo siguiente. Ciento ochenta grados por n. En este caso, n, como se trata de un hexágono, ¿que tiene cuántos lados? Tiene seis lados. Entonces, decimos seis menos dos. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que ustedes digan seis menos dos, eso va a ser igual a cuatro. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto es igual a que ustedes digan ciento ochenta grados. ¿Por quién? Paréntesis, por cuatro. Y aquí tenemos la respuesta del literal. A, que le vamos a llamar a nosotros, en literal A, el hexágono, que es el primero, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, ya tenemos las dos formas y se darán cuenta ustedes que es la misma mica con diferente cola, papá, es la misma respuesta. Ahora, ¿se podrá hacer de otra forma, chicos y chicas? Claro, por supuesto. Imaginémonos nosotros, si venimos nosotros y hacemos lo siguiente. Imaginémonos que vamos a trazar, lo vamos a hacer con otro color, chicos, para diferenciarlo, con un color rojo y trazamos este. Ahí lo tenemos. Y se darán cuenta ustedes lo siguiente. Se darán cuenta de que prácticamente cuánto tenemos aquí al sumar estos ángulos. Tiene que darle cuánto? Este con este con este con este. Tiene que darle trescientos sesenta grados. Lo vamos a hacer por aquí. Tiene que darle trescientos sesenta grados. Le vamos a sumar que, y si ustedes suman estos de aquí, de estos lados, también tiene que darle trescientos sesenta grados. Así de fácil, ¿verdad? Y decir trescientos sesenta grados es lo mismo decir ciento ochenta grados por dos. Lo mismo vamos a hacer aquí, chicos. O sea, más decir trescientos sesenta grados es lo mismo decir ciento ochenta grados por dos. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que ustedes digan lo siguiente. Si ustedes observan, pues, vamos a decir nosotros lo siguiente. Vamos a decir ciento ochenta grados. Y vamos a multiplicar dos por dos. ¿Cuánto es dos por dos? Dos por dos, ese va a ser igual a cuatro, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Por cuatro. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto es igual a que ustedes digan que, a que ustedes digan ciento ochenta grados, paréntesis. Vamos a reflejar ese producto como que, paréntesis, cuatro. Y aquí tenemos la respuesta. Y como pueden ver, pues, la misma mica con diferentes cosas, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Continuando con la explicación, pues, en el octavo uno lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, venimos nosotros y vamos a hacerlo así. ¿Qué les parece si empezamos siempre con esta formulita? Vamos a dividir aquí, chicos. Vamos a hacer el de octavo. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir ciento ochenta grados multiplicado por paréntesis, n menos dos. ¿Cuántos lados tiene el octavo? Tiene ocho lados. Entonces, vamos a sustituir n por ocho. O sea, ciento ochenta grados, ¿por qué? En vez de n vamos a poner ocho menos dos. Y decimos ciento ochenta grados, ¿por qué? ¿Cuánto es ocho menos dos? ¡Ah! Ocho menos dos. Y eso le va a dar prácticamente ¿cuánto? ¡Ah! Eso le va a dar seis, ¿verdad? Ahí lo tenemos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Es igual a que ustedes digan ciento ochenta grados. Y este producto lo vamos a dejar así, en paréntesis, el seis. Y así le va a quedar la respuesta del octavo. ¿Qué te parece, mi asistente? Contigo, esto con la explicación, pues, hagámoslo de otra forma, pues. Bueno, pues, hagámoslo, pues, de otra forma. ¿Qué le parece si venimos nosotros y nos echamos el siguiente piquete? Venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Vamos a trazar aquí. Y trazamos aquí. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora, ¿se darán cuenta ustedes de que al sumar este con este, con este, con este, o sea, de este lado, tiene que darle cuánto? Tiene que darle prácticamente cuánto, chicos y chicas. ¡Ah! Tiene que darle trescientos sesenta grados, ¿verdad? Trescientos sesenta grados, ¿verdad? Y si nosotros sumamos aquí, este con este, con este, con este, también tiene que darle trescientos sesenta grados. Ahí lo tenemos. Y si sumamos también este con este, con este, con este, con este, con este, a estos de este lado también tienen que darle trescientos sesenta grados, chicos y chicas. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Hagamos bien el grado, mi asistente, ahí lo tenemos. Ahora, ¿y eso a qué va a ser igual? Y eso va a ser igual a que ustedes digan lo siguiente. A que ustedes digan, como pueden observar ustedes, ¿tenemos cuánto? Trescientos sesenta grados. Tenemos uno, dos, tres. Por tal razón podemos decir nosotros, trescientos sesenta grados. ¿Por quién? Por tres, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora, y decir trescientos sesenta grados es lo mismo decir ciento ochenta grados. ¿Por qué? Por dos. Y lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Por tres. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que ustedes digan ciento ochenta grados. ¿Y cuánto es dos por tres? Dos por tres es igual a qué? Por seis. Y esto es igual a que ustedes digan qué? A que ustedes digan ciento ochenta grados. Y este producto lo voy a dejar en paréntesis lo que es el seis. Y como pueden ver ustedes ahí en su pantalla, pues es la misma mica con diferentes colapas, como decía mi abuelito por ahí. Y ahí tenemos prácticamente las dos formas, ¿verdad? Esta es la que tenemos aquí y esta es la que tenemos aquí. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chau!